se salió así salió mi más grande amor soy yo repita mi más grande amor soy yo mi más grande amor soy yo no es mi pareja no son mis hijos soy yo nadie me va a querer como yo me quiero nadie mi pareja me hace feliz yo no estoy feliz con ese apego cuando él se va a querer vas a sufrir por eso debes aprender a más que tú tú primero tú nadie te va a poder ser feliz como tú quieres que te ame solo tú tienes que hacer ese como dice esa acción hacia ti yo soy mi vamos a repetir primero yo segundo yo y tercero yo allá afuera nos han enseñado eso ese egoísmo pero esta es la fórmula para que tú puedas mejorar tu vida primero yo segundo yo y tercero yo no es egoísmo esta es la fórmula para que tú puedas mejorar tu vida aunque parezca egoísta pero esa es la fórmula que a mí me ha funcionado puede ser algo frío algo cuando tú parezca te diga tu familia que tiene esta que ya sale que ya se da su tiempo esa afuera te van a les va a parecer como que algo algo incómodo decirle te agüita pero tú en tu mente tiene que estar eso primero yo segundo yo porque eso es la fórmula si yo quiero mejorar allá afuera nos han enseñado primero los demás y después al último nosotros o hemos visto en el hogar mamá atendía a papá mamá atendía a los varones y nosotros siempre nos sentimos la cola lo último primero los mayores después tú de niños primero los mayores después tú y hoy de grande ¿qué pasa? que hoy tú estás siempre después los demás primero y tú después son patrones repetitivos que nos indican como un espejo que hay que mejorar dentro de nosotros y esto lo dice este es de Brian Tracy y que me gusta lo que dice todo lo que suba mi autoestima hará que que se comporte mejor usted y sea feliz y todo lo que baje mi autoestima hará que se comporte peor y sea infeliz esto es muy cierto a ver cuando tú te dices yo soy tonta tonto cometí un error peor lo haces al decirte al decirte esa palabra tú crees que con eso te estás justificando te estás castigando encima cuando tú dices esa palabra tú te dices culpable y la emoción de la culpa es una emoción de muy baja vibración esto es como se me afira por eso yo cuido siempre mi energía con quienes son personas con las que yo quiero compartir y las que las que sí tienen como dice yo quiero que tú me ayudes o las personas que dicen no, no me gustes sabes que yo no, o sea no quiero mejorar y es confesión entonces siempre me voy a decir cosas bonitas porque si me digo una cosa fea voy a voy a perder porque me lleno de encima voy a ser infeliz me comporto peor y todavía me lleno de culpa y cuando uno se llena de culpa ¿cómo lo liberas? ¿con terapias? ¿con otras formas lo puedes liberar? ¿con terapias? sí o sí con terapias bueno yo la culpa lo libero con terapias yo no me hago las autoterapias cuando yo me sentí culpable yo veo le pregunto a mi mente igual vamos a una terapia donde tú yo te voy a preguntar y tu mente me va a responder la primera imagen que se te salga eso es lo que tenemos que trabajar tu mente sabe cuál es cuál es que yo me llevé una emoción de cólera como esa persona tu mente siempre recuerda dónde está ese evento de cólera de frustración de ira que yo me llenaba en mi ser por eso a decir unas cosas bonitas cosas que que me suban mi autoestima y yo me sienta feliz no importa como también fue una capacitación donde me dijeron que a veces vemos y escuchamos cosas que ni tan ciertas son por eso mejor escucha cosas este ve lo que te haga feliz a ti no lo que te deprima te haga sentir triste mientras tú mientras tú vas haciendo eso te vas sintiendo mejor más feliz y encima estás feliz de la vida ves la vida de otra manera a que estés triste renegando y veas también la vida de otra manera y que cuando me dices después ¿por qué me pasa a mí? y entras en la queja y acá las personas que quieren mejorar su vida y sus resultados también les comparto en otra capacitación que fui vamos a ver a mí también me gusta compartir frases bíblicas en la Biblia dice que hay tierra prometida ¿sí? y que también hay tuvieron que así como el pueblo de Israel tuvo que pasar un desierto adivinen qué ese desierto son es nuestro ese proceso que tenemos que seguir para llegar a nuestra meta o a nuestra tierra la prometida mientras yo más me quejo mientras yo no acepto la no acepto mi vida más sufrir y esta terapia de la aceptación no sé si la vamos a hacer aquí o después si les va a gustar me pueden preguntar es una terapia muy bonita donde aceptamos donde ya no sufrimos por lo que nos pasa lo que nos pasa hoy el día de hoy así que no te quejes vas a avanzar más rápido porque a veces a veces uno no sabe esa información y a veces renegamos no aceptamos lo que Dios nos pone en nuestro camino todo lo que hoy lo que tú vives es lo que tienes que vivir y si no te gusta pues vas a aprender a aceptar y si hoy no aceptas pues no te preocupes porque mientras siempre la vida te va a poner hasta que estés lista y lista ya no acepto y después de la aceptación llegan las llaves los milagros para tu vida aparecen personas aparecen personas libros respuestas en tu vida así que siempre me rindo Dios ante ti me rindo ante ti vida que tú sabes más que yo y tú sabes lo que yo necesito en este momento así que seguimos cada vez que te etiqueten dirá usted cada vez porque la gente puede hablar lo que se le antoje y lo que diga eso yo no voy a cambiar lo que si yo puedo cambiar como yo me adentro adentro como yo me quiero sentir afuera no voy a poder cambiarle a nada si me me mira una cara fea o me mira feo no se ríe eso yo no voy a poder cambiar la cara y así pero lo que si yo puedo cambiar es como yo me yo me quiero sentir y yo y usted cuando le digan así usted es tonta usted es matardona usted usted y gente así que me gusta etiquetar usted va a decir yo no soy mentalmente yo no soy eso yo soy una mujer hábil capaz un hombre genio una persona que llega puntual yo soy eso porque si usted permite que esa persona le su palabra penetre en usted usted créame que eso va a ser su realidad que si va a actuar de esa manera por eso nosotros si somos responsables de lo que entra dentro de nosotros porque afuera no lo vas a poder cambiar nada no está en tu control pero si está en tu control lo que tú quieres para ti cambiar y mejorar así que y vamos a decir así cada vez que me ofenda mentalmente también gracias te amo tu mente lo entiende dilo nomás y gracias te amo un gracias no generas una emoción te amo cuando mi mamá me grita o mis padres no me entienden de mis metas gracias mamá te entiendo porque tú me hablas desde tu historia pues yo te amo como tú eres porque de nada me vas a oír estar peleado con mi mamá ni con mi papá de nada o tu jefe gracias mentalmente gracias te amo sí gracias te amo ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿tienen alguna pregunta? pueden preguntar si no seguimos seguimos preguntas ¿tienen alguna pregunta? si no al final vamos a seguir y de ahí ya vamos vamos viendo que también nos toca la ley del espejo ¿sí? te vas a ver algo también algo me veía el espejo muy buena a veces nos pasa ¿sí o no? nos pasa que a veces me siento fea feo no hermosa o y a veces o sea no sé no me veo bien o me siento gorda o gorda no sé no lo hay entonces y usted va a decir o mejor vamos a hablar primero del oficio del espejo vamos a hablar usted ¿me siento fea o feo? llegó un día que me siento feo o me siento con granos me siento con una cana con una ruga no lo sé vamos a hablar la oficina primero entonces usted va a decir hoy me siento mejor que dentro de 20 años ¿sí? hoy estás mejor porque dentro de 20 años ¿qué va a pasar? vamos a tener capaz más aguda más gana pues hoy está mejor porque usted no va a poder cambiar nada usted ya eligió este cuerpo no vas a poder cambiar nada usted elegió yo o tú elegimos este cuerpo para aprender diferentes habilidades con el camino vas a ir ¿qué haría aprender? aceptación o sea amor propio no sé perdón no lo sé pero es tu cuerpo es tu cara tú lo tienes que amar a veces nos cuesta aceptar ahí afuera nos muestran un cuerpo diferente una cara diferente no lo sé pero no hay no hay que te recibe pero es cualquier cambio algo desde el amor no desde el odio ay que feo granos quiero esta ropa no me gusta mi abdomen eso de así no vas a cambiar nada al contrario te vas a estresar pero no vas a estar cuando uno esté estresado y acá les voy a compartir cuando uno esté estresado no está al 100% después ¿por qué no me funciona esto? ¿aquello no? ¿cómo es el enfoque? en lo que me enfoco se expande tú tienes tu superpoderes en el presente cuando yo escribo estoy en mi presente cuando cuando vivo una actividad mía estoy en mi presente cuando me río feliz estoy en mi presente porque mi mente siempre me va a llevar al pasado o al futuro pero tu trabajo es traerlo al presente porque en el presente está tu poder interior y eso es tú tienes que estar hoy tu mente mira ¿qué le pasaría si me hago nuestra mano? nuestra mano hoy es un apoyo porque traemos una cosa traemos otra cosa pero ¿qué pasaría si si nos comenzara a pegar? no estaría en nuestro control hoy tu mente no está en tu control porque si estuviera en tu control o capaz si lo está no lo sé tú tuvieras a ti resultados porque tu mente es una herramienta más en tu vida si hoy no lo no no lo no lo manejas bien o siempre palabras negativas frases todo esto pues hay que trabajar eso va a llegar el día en que tú vas a ser dueña de tu mente y los únicos límites van a ser en tu mente todos vamos a llegar ahí si hoy tú no has llegado no te preocupes sigue tu camino sigue tu proceso y que disfrute desde que desde la esperanza es que si me duele me duele me duele mucho también me pasa un sufrimiento me duele mucho cuando estamos en somos humanos eso no va a desaparecer si siempre si eres humano siempre basta en tu vida pero lo que sí queda trabajar en la aceptación acepto acepto acepta y te conectas con con la voluntad de Dios porque para cada uno Dios tiene un propósito entonces nos queda aceptación y si hoy me quejo que quiero cambiar las cosas a mi manera uno no avanza así que vamos a aceptar desde el amor cosas que no me gustan pero acepto para algo me pasaron acá dice estoy gordo calvo con canas los hombres también también se dicen frases hoy vamos a reprogramar frente cuando estés en un espejo vamos a nuestra reprogramación vamos a decirnos soy bella para las mujeres soy bella soy hermosa y estoy riquichichísima sí chicas soy bella hermosa y estoy riquichichísima así yo me tengo que decir y para los hombres soy genio soy guapo y estoy comible eso soy guapo soy genio así debemos todos los días levantarme eso porque la actitud comienza en la mañana en la mañana como yo me levanto y si hoy soy una persona que no se hace que aún tiene ese tipo de prejuicios conmigo misma pues estoy en el momento perfecto de mejorar porque eso son poderes porque la y vamos a ver vamos a ver vamos ahí les voy a pasar otro link ya unos 10 minutos más y terminamos y nos vamos después a terapia la ley del espejo y vamos a ver y muchos se preguntan aquí ¿por qué me lastiman? ¿por qué me abandonan? ay qué malos que son la vida conmigo no ¿por qué te lastiman? ¿por qué te abandonan? porque adentro de ti hay heridas que no sanaste la vida te está diciendo si no ¿cómo sanaría si no hubieras tú estás en un espejo y te miras ay tengo un cabello ¿no? hay que arreglarlo entonces ¿cómo yo sabría qué es lo que tengo que sanar adentro si la vida no me muestra como un espejo afuera es lo que yo tengo que mejorar me está mostrando también mira 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 lo que tienes que mejorar no eso no y una dos tres hasta que te des cuenta mira la primera ley del espejo nos dice todo lo que me molesta irrita y me enoja o quiera cambiar del otro está dentro de mí todo lo que me enoja me enoja de él está dentro de mí porque yo ya tengo ese enojo esa ira ya está en mí no es nada nuevo no es que él tiene la culpa siempre él ya está dentro de mí ¿no? ya está dentro de mí no no es que me enoja no ya está dentro de mí segundo todo lo que me critica o juzgo el otro si me molesta o hiere está está deprimido en mí y me toca trabajarlo todo lo que me critica o juzga el otro y me molesta es porque está en mí también está en mí no es es que yo ahí hay papita y esta la he hecho trucha pero tu gato se la ha comido mis truchas el gato ¿qué te ha pasado? a ver sí tercero todo lo que el otro me critica o quiere cambiar de mí sin que a mí me afecte le pertenece a él o sea toda la contuna que te quiero cambiar te quiero cambiar quiero cambiar a mi esposo quiero cambiar a mis hijos no usted no puede cambiar a nadie usted sí pero usted sí puede cambiar lo que el otro me critica es de él no es mío lo que él dice de él lo que él dice de que me quiere cambiar me critica o me quiero cambiar o me quiere cambiar a mí de cosas que no es de él no es mío pero todo lo que tú quieres cambiar de la otra persona ese es tuyo y acá también es algo bonito cuando cuando todo lo que me gusta del otro lo que amo en él también está dentro de mí cuando en el facebook le damos like que like que bonita foto ella está leyendo ese libro y le doy like eso me gusta lo que me gusta de esa persona a mí me gusta a mí por eso le doy like le gusta lo mismo no es ir al mismo cantante pues sí o lo que me gusta de ella su valentía su perseverancia ya está dentro de mí por algo me gusta esa persona tienen una pregunta hasta aquí porque nos vamos para terapia si tienen una pregunta le voy a pasar otro link para que nos vayamos a terapia vamos a hacer terapia perdonando mi amigo es una terapia muy liberadora que tienen una pregunta para pasar el otro link para hacer la terapia activa su audio una preguntita amiga mira cuando uno siente pena por alguien eso que significa es que la pena ya es tuya tú tienes pena por algo tuyo ah o sea cuando yo tengo doy pena a alguien un niñito por ahí o alguien es porque está ahí y eso tengo algo que no has resuelto gracias amiga muchas gracias y es que a veces la vida son los múltiples qué emociones ya hay dentro de nosotros afuera como espejo ahora sí nos vamos a ir este tienen 10 vamos a hacer un acceso de 10 minutos y yo vuelvo a pasar el link y ahí quiero verlos en un espacio tranquilo porque vamos a hacer una terapia muy liberadora a mí me gusta hacer esa terapia y muy transformadora quiero liberarte que estés en paz y seas más tranquilo vamos más tranquilo así que así que nos vamos volvemos dentro de 10 minutos porque les voy a pasar el link así que vengan a tomar agüita este que es un espacio cómodo tranquilo para ustedes así que caminen un poco y volvemos para hacer la terapia dentro de 10 minutos si tienen alguna pregunta hasta aquí me pueden hacer si no hasta que sea alguna duda que les haya quedado a ver y que están aprendiendo me gustaría saber están aprendiendo cómo les está están aprendiendo no les está gustando sabes que cada día se aprende y este curso que tú estás dando es excelentísimo a mí me encanta este tipo de de curso no, sí y déjame decirte que ustedes están por algo aquí y yo digo que Dios es tan perfecto que me dice hazlo hazlo sabía que y eso que no he llegado a más personas no he llegado son mis amigos pero también voy a invertir para llegar a más personas para que ustedes puedan para que yo pueda llegar a más personas también y ellas puedan también ser libres y ser felices ok para llegar al éxito primero tú tienes que ser hola hola para si ustedes quieren ser exitosos la última conferencia que fui yo me tengo que sentir exitoso eso primero se logra en la mente y después se logra en lo físico yo me tengo que sentir y para eso es un proceso porque la mente ¿qué me dice? oye tú nunca has sido exitoso ¿cuándo vas a decir tú siempre fracasas en tus relaciones? me estás pero ¿qué? no es cierto pero también es un proceso muy bonito que usted lo tiene que vivir pero ya dijimos que vamos a descartar no nos quejemos hemos llegado vamos a llegar a esa tierra prometida vamos a llegar a la tierra prometida pero si nos quejamos vamos a demorar el camino el desierto va a ser largo si tú estás feliz aceptas todo lo que la vida te da el desierto va a ser corto si me hubieran dicho esta información antes pero como todo esto Dios tiene todo todo matemáticamente como dice el chapulín colorado todo está calculado fríamente ¿tienen alguna pregunta que me digan alguna duda no sé yo Marcos ya dime Marcos dime ¿cómo es que yo tengo que abrir mi cámara ¿verdad? ¿cámara? a ver Vanessa si te veo creo que te veo ¿o no? si está abierto mi cámara y tiene que estar abierto también mi micrófono si quieres si quieres hablar si no no ah ya ya solamente para felicitarle Vanessa estamos aprendiendo y me encanta me encanta y me siento contento de estar acá dentro del Zoom muchas gracias estoy aprendiendo mucho a mí también me alegra que acá haya hay hombres porque a los hombres le han dicho que no lloran no lloran pero qué bueno ahí te lo voy a después vamos a hacer más terapias bueno eso le he podido regalar con mucho más volvemos entre 10 minutos les voy a pasar otro link en el grupo vayan a tomar su agua a relajarse vayan a ir un poco a respirar y volvemos entre 10 minutos y luego paso un link en el grupo y los que no están en el grupo igual los voy a pasar en su bazar un poco más un poco más Gracias.